Dama y caballeros, niños y niñas, con ustedes el show que le cambió la historia a New Jersey. El show que le ha cambiado la historia a U2. El show que te va a cambiar el espíritu. Con ustedes, el negro que te lo hace a lo oscuro y el duro de los duros. Y el gordito lindo de las radios, a.k.a. el William Levy de U2. Y eso, Navi. Un poco te se ríen yo. Creepin en la casa, está en la casa de conmigo. Vamos a hablar primeramente de un tema muy simple. Porque muchas relaciones donde va la gente a querer proponer el matrimonio. Porque llegan a un punto en la relación donde piensan que es el próximo paso. Pero, si tú le pides matrimonio a tu mujer. Y te pones en una rodilla. Y tomas la valentía de querer preguntarle la pregunta más difícil del mundo. Y te dicen... No. Ya. Se acabó la relación. Yo voy a hablar aquí primero. Yo personalmente no creo en el matrimonio. Yo. ¿Cómo? Pero, si yo saco de mi tiempo para ir a comprarte un naricho. Y después ponerme a mi rodilla que no sirve. Y tú me dices que no. Después que yo puse mi artritis en el piso. Muchacha. Tú me tienes que decir a mí por qué tú me estás diciendo que no. Porque si no, ya acabó lo que sea. Bueno. Personalmente, se acabó. Si yo te pido matrimonio y tú me dices a mí que no, se acabó. Porque, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no es para, like, advance in the relationship. Si no es para casarnos. ¿Qué? No me vamos a pedir los tiempos. Pero yo, yo salgo de eso a lo primero. Y yo, ¿qué tú piensas de casarte? Ah, no, no me gusta. Yo no te voy a pedir matrimonio. Ya. ¿Ya? Bueno, bueno, bueno. No ha pasado el bueno. Yo personalmente pienso que I have to agree with them. Para mí la relación ahí quedó porque es lo que digo. Si nosotros pasamos X cantidad de tiempo. Y puede ser que en el momento tú no pienses en casarte. Que eso no es a lo tuyo. Porque todo el que me conoce a mí sabe que yo no me voy a casar. Yo para mí un casamiento es un pedazo de papel. Y eso se rompe fácil. Terminaste. Espérate. Como te decía. Yo pienso que para mí la relación termina ahí. En la levita como un medio filósofo. Ahora, yo voy a venir como con un flow diferente al de ustedes. Siempre. Ok. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque, Jay, tú acabas de decir una cosa que no me gustó. No. Tú acabas de decir que el matrimonio es un pedazo de papel. Papel. Una hoja en blanco. Una firma vacía. Sucio. Que no hay una necesidad de ir al frente de Dios y yo poder decirte a ti que yo te quiero. Bien. No solamente Dios, porque tú puedes ir al frente de un abogado y técnicamente estás casado. Mierda. Sí, está bien. Ok. A ver. Pero vamos a pensar, ¿qué significa el matrimonio? Porque para mí el matrimonio es cuando tú encuentras una persona y tú quieres celebrar con tu familia y tus amigos que has encontrado la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida. Eso es lo que yo pienso que es un matrimonio. Ahora, volviendo al tema. El tema pregunta que si ella me dice a mí que no, después que yo tuve el tiempo de arrodillarme, tomar el tiempo de setear una ocasión especial para ella y me dice a mí que no. Son dos cosas que hay que tomar en consideración aquí. No creo que la relación se acabó. Y te voy a explicar por qué. Porque a veces tenemos que entender que cierta gente no está llegado a un punto de matrimonio porque quizá no estén financieramente ready o quizá no tienen el tiempo adecuado que ellos le querían dedicar a un matrimonio. Y puede ser que tú eres la persona con la que ya se quieren casar, pero en este momentico no. Y como tú dijiste, hay que tomar una conversación porque creo yo que primero hay que averiguar, mi amor, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué puedo yo hacer en esta relación para llegar a un punto donde tú y yo nos podemos casar? Donde tú y yo podemos estar juntos, donde tú y yo podemos crear una familia completica. Creo yo, digo yo. Espérate, no, espérate, coño. Tú estás en la vergüenza que tú estás diciendo que en el estadio de los Yankees. Y dice que vaya Aaron Judge. ¿Cómo me llaman? Es el mismo, es el mismo. No, y el otro, loco. Cari Sanchez. Están bateando los nobles que filman ahora. Giancarlo está en un gran slang y un horror y un comercial. Y después tú, después todos los horrones, estoy emocionado. Te toca, mira, mijo Roma, huevo. Tú te sientes y te ponches, compadre. Va a seguir. Después de esos caballos dan esos horrones y todo el mundo dice, del momento que esa cámara casi... Que todo el mundo va... Oh, Eddie. No. No. Entonces, es una prontica, negro. Técnicamente, un matrimonio es una unión, ¿correcto? De dos personas, enfrente, como tú dijiste, un juez, un dios. No, eso no fue lo que yo dije. No, no, pero eso es lo que significa. Una unión de una persona que se ama. Eso no fue lo que yo dije. No, porque... El matrimonio puede significar lo que se quiera significar para todo el mundo. Pero para mí, el matrimonio es cuando tú encuentras una persona con la cual tú quieres celebrar con tu familia y la de ella, con tus amigos y los de ellos, para decirle al mundo, yo encontré a alguien con el que yo quiero pasar el resto de mi vida. El matrimonio no es yo decirle al frente de Dios que yo la quiero. El matrimonio no es yo filmar. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es una celebración en la cual yo digo, miren, oye, los panas míos, mi familia, yo encontré a alguien con el que yo voy a pasar el resto de mi vida. A alguien que yo quiero. Es una celebración para mí. ¿Qué maldito papel ni papel del diablo? A mí que me importa filmar esa vaina. Por eso quería clarificar algo que tú me estás diciendo, porque no estaba entendiendo muy bien lo que tú... Tu significado. Entendiste ahora. Ok. Entonces, la razón que yo te digo, Tinto, si en verdad ella no quiere estar contigo o casarse contigo en ese momento, te puede decir un sí y después te conté en la casa o algo. Oye, estamos... We're engaged, pero la boda no viene ahora y yo no estoy ready. ¿O tú no crees? Está bien. Y yo creo que sí, yo creo que en una relación, yo no creo que si tú estás en el tabio de Yankee, después que Giancarlo Stante metió cinco home runs y después que vino George y te metió cuatro, y tú te pongas en esa rodilla, yo no creo que una mujer que te quiere a ti te va a decir que no en frente a la cama pública. Y se la pregunta. ¿Tú me entiendes? Y si te dice que no. Pero no, espérate. Yo me acuerdo cuando nosotros tuvimos un tema el otro día, ¿verdad? About this same situation. Y que la verdadera MVP, la verdadera MVP, te dice que si después a lo callas te dice, mi hermano, te pasaste hoy. Yo te digo hace mola fue porque te escuchaste. Porque no va a pasar. Es una verdadera MVP, pero no te ha pasado la vergüenza. La vergüenza te la sabe. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que alguien que te quiere te hace salvar esa vergüenza en frente a todo el mundo. Te camina. Exacto. Te da la cuatro bolas y te camina. Pero, sinceramente, yo no creo que una relación se debe de acabar por que te digan que no. Y también es una cosa, yo creo que en una buena relación se puede aceptar un rechazo y como quiera poder hablar de ese rechazo y explicar por qué ese rechazo sucedió. Eso es porque yo te dije ahorita, yo te dije, si me dicen que tenemos que tener una conversación, ¿por qué no? Claro que sí hay que tener una conversación, ¿por qué no? Para uno entender para dónde va la relación, como dijiste tú, Jason. Para mí se acabó porque la vergüenza que yo estaba pasando todos los días viéndote. ¡Eh, lo viste eso en la televisión! Ahí se le dijeron que no. Yo te estoy viendo y ya me dijo que no. Se casaron conmigo y me dijo que no. Todos los días. Si, él está hablando de vergüenza interna, porque él no está diciendo, él está diciendo que él lo hizo por ahí en Gondivello solo y ella dejó que no se va. Sí, no, pues, todos los días, todos los días, todos los días, que yo andé al lado de ella, que ella me dijo que no. Que no. Que no. Que no. Todos los días. Yo me estaba refiriendo a la vergüenza que estábamos hablando de Jackie Tadio. Pero que no, que yo no, yo no creo, yo no creo que es una vergüenza interna. Yo creo que más entender que hubo una miscommunication, una comunicación clara en la cual tú pensaste que estaban ready para casarte y ella no. Once again, como Damián dijo, hay que tener una conversación. Oye, ¿por qué no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como tú dijiste. Porque tú lo tienes muy chiquito. Y puede ser que esa sea parte de la relación que ella dice yo. No me están funcionando. Yo, si tú crees que yo me casé contigo, tienes que darme un poquito más duro. O quizás te doy el chiquito. Bébete la pastillita que te pone en blanco y después me habla del flow. Exacto. Listen, sometimes you gotta do what you gotta do to get married, right? Yo tengo problemas. Yo voy a estar con gente y gente y gente. Yo, hey, está bien. Sí, ya no, está bonito. Esa ni yo sí. Bueno, mi gente, eso fue casándose y diciéndose que no. Aquí el negro lo curo. Y su host aquí, el más duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte. El que te cambió la historia. Síganos en el podcast que está en San Claude. Va a estar el link en la descripción. Denle a eso si no pueden ver los videos. Y si no pueden ver los videos, también estamos en Instagram. Y ahí está el podcast también. Aquí estamos con Jake, con el negro, con... Ya son, ya los ojos son. Y Chris Pee. Nos vemos después. Bye bye. Wip. Gracias por ver el video.